en la línea con Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? El Poder Judicial va a evaluar el nuevo pedido de prisión preventiva presentado contra Keiko Fujimori el día 26 de diciembre, y esto ocurre cuando acaba de ser liberada por una decisión, una veas corpus llevada hasta el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el juicio que te merece esta situación? Bueno, es algo insólito, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, es el órgano supremo, en definitiva instancia, y los únicos mecanismos de control que tiene son por la vía de la acusación constitucional que hace el Congreso de la República y a través del sistema internacional cuando sus fallos contradicen o afectan algún derecho fundamental. En este caso, hay un pronunciamiento en el proceso penal y ha decidido que la detención preventiva ya ha tenido su finalidad y ha concluido. Por lo tanto, la petición en realidad es una forma de desacatar el mandato del Tribunal Constitucional y resulta, a mi criterio, preocupante porque afecta la seguridad jurídica y además, operativamente, pues, resulta doblemente preocupante porque lo que esperamos en todo caso es que la Fiscalía acuse, ¿no? Que ya formule la acusación y deje de utilizar de manera indiscriminada las detenciones preliminares que, como en el caso ahora de Martín Belaún del Ocio, resulta también nuevamente preocupante pues que no haya habido una acusación y haya tenido que salir, pese al periodo de los fiscales que no tienen una detención preliminar. Ahora, ¿pero no es razonable, desde tu punto de vista, el hecho de que en el momento que el Tribunal Constitucional tomó la decisión, no tomó en cuenta los nuevos elementos? Bueno, la verdad es que tomó en algunos casos, algunos sí, otros no. Es decir, tomó como nuevo elemento que ya no estaba el Congreso y por lo tanto no había un mecanismo desde la perspectiva del Tribunal Constitucional para ejercer presión o de alguna manera, pero hay un montón de información nueva. Ella misma ha reconocido que recibió dinero, que está bajo investigación sobre su origen legal o no, o los procedimientos legales o no, que se ha reconocido que se recibieron en efectivo. Su esposo Mar Vito ha reconocido que el procedimiento del fraccionamiento, del pitufeo, era un procedimiento que se utilizaba. Es decir, hay elementos, ¿no? Sí, me imagino que sí. Nadie discute la posibilidad de que esto sea elemento para la sustanciación de una acusación, pero es ahí donde se tiene que enfocar, en la formulación de la acusación, luego ya más de un año de iniciado el proceso y más de un año también de detenidos, no solamente la señora Fujimori, sino un conjunto de participantes en estos eventos investigados. En consecuencia, lo que hablamos estricto es de la extensión de una detención que realmente ya luego de un año carece de sustento. O sea, todo lo que tú estás señalando más bien da como lugar a que ya la fiscalía prepare la acusación para poder pasar ya a una etapa finalmente de enjuiciamiento que es el lugar eventualmente, si es que así tiene que ser, a una condena o a una absolución. Pero el tema de la cautelar ya ha sido materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional y lo que podría haber en todo caso aquí son medidas limitativas de mejor intensidad como puede ser un impedimento de salida, una prohibición de poder contactarse o acercarse con personas que estén ligadas a los hechos investigados, etc. Pero ya la detención, al haber un pronunciamiento del Tribunal que ha señalado que la señora Fujimori ya cumplió un periodo, un plazo y por tanto considera que debe llevar el proceso hasta la etapa de la acusación en libertad, un requerimiento nuevo en realidad es una forma de desacatar un mandato constitucional. Lo que yo no entiendo hasta ahora y te agradecería si me lo puedes explicar es cuál es el derecho constitucional de Keiko Fujimori que se ha violado. Porque además ha sido violado, según esta teoría, no sólo por el fiscal que lo solicita sino por el juez, la sala y la Corte Suprema. O sea, todas estas instancias han violado el derecho constitucional de Keiko Fujimori. No, no, no. Todas las instancias se pueden haber pronunciado. Usualmente todos los casos que llegan al Tribunal Constitucional son porque no han sido atendidos en el Poder Judicial. O sea, eso es ordinario. El Tribunal Constitucional solamente actúa de manera residual y el Tribunal Constitucional tiene más de 4.000 casos al año y gran parte de eso son procesos de avias corpus. O sea, el Tribunal Constitucional usualmente se pronuncia en contra de lo que ha establecido la Corte Suprema. En este caso estamos hablando de que ya hay un pronunciamiento que nos guste o no nos guste, ya es una decisión de carácter constitucional como muchas decisiones del Tribunal Constitucional que no estamos de acuerdo y en la cual ha participado, por ejemplo, también el señor Epinoza Saldaña a la apertura de la Corte del Frontón. No estamos de acuerdo con esa decisión pero sin embargo es una decisión de cierre y lo único que corresponde en estos casos es una responsabilidad constitucional que debe darse en algún momento por la vía del tribunal. Pero en algún momento tiene que haber una certeza jurídica como ocurre con la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el Tribunal Supremo de España, etc. Entonces acá ya hay una decisión y que un fiscal de otro rango que tenga que sujetarse a los mandatos del Tribunal Constitucional pretenda, a través de un nuevo pedido, pretender revocar gráficamente o indirectamente la decisión del Tribunal Constitucional es una forma de desacato. Y eso es peligroso, eso podría dar lugar a que la defensa, a través de un habeas corpus, a través de un habeas corpus por actos homogéneos, puede inclusive, de conformidad con el propio Tribunal Código Procesal Constitucional, ser destituido de su cargo. Y eso no quiere nadie. Al contrario, lo que queremos es seguridad jurídica. Señor fiscal, acuse. Pero ya usted tiene que acatar la decisión del Tribunal Constitucional porque eso es un modelo constitucional y democrático. Tenemos que acatar las decisiones de los órganos de cierre de nuestro modelo. Eso es lo que hemos creado. Bueno, muchas gracias a Gustavo Gutiérrez Tixe por atendernos. Muy gratis.